¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo... a un nuevo... a un nuevo... a un nuevo... mes... mes, mes, mes... mes de año... 15 de diciembre... ¿Qué? Chua, chua, chua... Bueno... Bueno, chicos, vamos a empezar en este momento... Bueno, no olviden muchos de estos... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, vamos a empezar con esto... Es lo último... Bueno, el próximo... Bueno, chicos... Bueno, aquí abajo no olviden dejar su comentario... Para el siguiente... ¿Qué quieren que hable? El siguiente tema, chicos... Bueno, así que aquí abajo... Dejan su comentario... Y también, vamos a hacer muy pronto... Preguntas y respuestas... Así que, dejen sus preguntas aquí abajo, chicos... Así que, vamos a empezar en este momento... Vete... Tiempo de... En... Diciembre... En... Diciembre... En... Quecho se dice... Ayamar... Aykila... Bueno, chicos... Vamos con... Primero... A ver... ¿Qué dice? A ver... Nos dice... Vamos a traducir... No... Deja... So... A ver... No... Te... No... Mo... Lo... 적amos... en español apacón sumar a micro juz caro que ya me pichó marco que ya rucos y que ya la peste la panina manacayanta la que prima parte de mi chica chunga pesca punta y peguez navidad taricos y canadra en chiam chico me tocó chiquilla llamada jamón a ver con más consiguiente para hacer Trabajamos... aquí ya que no can apetimos aquí para una cuya paraguay o cuyo ahí está en una pelea ponga y moso que ya vi a llamar el cap es consiguiente fuera Trasemme Trosemme Hay aman hay que ir Han Alin jamu Trasemme Arrii Ehh Meňñato laico na Arrii Cheka Mananje pa mňnkutu z moňacho Pa karimin Ehh Ayaman hay Kida A ver con ultimo frase Vamos a ver con ultimo... y ahora traducido hay que decir hay que decir un último 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 y eso es todo por hoy gracias por el video si te gusta este video dale like arriba y si noма la primera vez suscríbete y activa la campanita para que no te pierdan nada chicos Bueno, bueno chicos, seguimos en redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, como Papi-za, videos épicos, ay, bueno, y te quedan des Papi-za, bueno, así que nos vemos en un próximo video, no olviden de comentar y comentar este video, así que chau chau, cuídense, hasta próximo, hasta la semana, hasta la próxima.